Fox presenta ¿Y tú, qué vas a hacer el 24 de diciembre? Lo mismo de siempre Un día entero para ver los clásicos navideños Todas las películas de Mi Pobre Angelito Y por la noche, El Regalo Prometido Especial Navidad, hoy, durante todo el día Por Fox El Regalo Prometido